Un hurto se presenta y es retuiteado por lo menos 200 personas que no son los afectados. Tenemos un caso, un afectado. Entonces el tema es puntual. Primero, poder brindar información oportuna a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante. Lamentablemente la gente cuelga los videos, pero no informan cuando la moto está antes rondando, porque la moto no va a llegar directamente a cometer el hecho. Antes de eso está rondando los sectores. Entonces ahí es donde la comunidad entra a jugar un factor determinante y es que puedan dar informaciones de personas sospechosas para que la Policía Nacional pueda hacer las verificaciones del caso. Entonces es importante contarle a la comunidad que si usted no denuncia es como si el hecho no hubiera pasado. ¿Por qué? Cada delito genera un número de noticia criminal. Este número de noticia criminal entra a un reparto para la asignación de un fiscal y a su vez la asignación de unos investigadores, ya sean de SIGIN o de CTI. Entonces si no hay noticia criminal, pues nunca se va a aperturar investigación. Entonces también el llamado es a que denuncien. ¿Por qué?